Rayando el sol, ay me quemé, bienvenidos y bienvenidas a mis biotecnesos y biotecnesas a este su canal de Tecnología Inteligente y Proactiva y Pro Social, el título del video de hoy es el caqueo de las guacamoyes, no puede ser, no puede ser, hoy es jueves, es día de geotecnología, geopolítica e informática, videos sobre el uso de las tecnologías para obviamente el uso o las ventajas de la geopolítica. Pues bien, vamos a hablar simple y llano y didácticamente sobre este detalle que ocurrió, pero resulta que las tales guacamayas hackearon nada más y nada menos que la cene, ¿verdad? y empezaron a revelar información que supuestamente es muy delicada y no dudamos de eso, pero pues aquí la correlación que vamos a hacer entre la tecnología y la geopolítica versa sobre que realmente esta situación no fue ejecutada por un conjunto de personas que les interesa la política y simplemente pues les cayó mal el presidente de México o la Secretaría de la Defensa Nacional, etc. Eso es lo, ¿cómo le puedo decir la cortina de uno? Aquí la realidad es bien simple, estos grupos conformados por muchos individuos son patrocinados por gobiernos, por agencias especiales de otros países principalmente y también por empresas, empresas pero muy poderosas, como por ejemplo se me viene a la mente BlackRock o la empresa estatal de ciberseguridad a cargo del Pentágono, no decimos su nombre, pero bueno. Y esto es una hipótesis nada más, les aclaro. En lo personal pensamos que toda esta situación del hackeo de guacamayas tiene que ver posiblemente con algún impedimento gubernamental que están teniendo las empresas, sobre todo de energía y las empresas mineras, porque pues el gobierno actual no significa que esté a favor o en contra de ellos. Aclaro, no estoy fanatizado con el presidente que tenemos ni tampoco estoy totalmente polarizado. Tiene cosas muy positivas y muy negativas, hay que ser objetivos y punto. En la parte de la seguridad energética, quizá fue por una situación de planeación gubernamental e institucional muy buena, o a lo mejor pues pura suerte, quién sabe, pero el punto es que latinó, ¿no? Hoy en día pues las resfinerías no solamente no son un desperdicio, sino vaya que son una bendición y ojalá que hagan más. Sí, estamos en la situación del cambio climático, pero pues son un, ¿qué les puedo decir? Una estructura, una infraestructura estratégica de todos los países. Y pues estamos viendo el colapso de Europa porque no tiene todas esas resfinerías, porque no tienen los hidrocarburos, o ahora que se los tienen que comprar a Rusia, etcétera. Y ustedes van a decir, ¿cuál es lo que tiene que ver eso con México? Muy sencillo. Este, desde hace dos años el presidente ha estado en esa idea de la soberanía energética que afecta, por supuesto, a los intereses de las empresas. Sí beneficia a las personas, hay que decirlo, a los ciudadanos, pero afecta a las empresas que, pues a costa de sacrificio de la población, porque lo estamos viendo en Alemania. Bueno, y se las voy a poner así de simple, miren. Alemania, Francia, Europa, Inglaterra, España, Países Bajos, Noruega, Finlandia, Suecia, ¿qué les puedo decir? Países de, entre comillas, sociedades con una democratización del poder político alto, con una cultura política y democrática grande, con niveles de corrupción bajos, entre comillas, con intereses nacionalistas, con un desarrollo social y humano alto, un PIB per cápita también muy alto, pues resulta que estos países están tambaleando y las empresas no les interesa para nada la población. Y lo que está pasando es que están aumentando hasta en un mil por ciento el precio de la energía. Y lo han denunciado, por ejemplo, las empresas de Shell, Exxon, British Petroleum, que a pesar, vamos, sí les subió el precio, suponiéndolo así, en un 200 por ciento de los energéticos, pero ellos los venden, ojo, ellos los venden a un 500 por ciento, o sea, es una locura. Están literalmente lucrando con la necesidad de la gente. Y eso que son nacionalistas, y eso que es el primer mundo, eso que no son malinchistas, eso que pues ven por sus propios países, pues mentirota. La triste verdad es que los empresarios, la oligarquía, la clase, ¿qué les puedo decir? De inversionistas en la Unión Europea son unos pillos igual que en América Latina. Y a mí me sorprendió mucho porque la reacción que pensé que iban a tener, pues iban a organizar todos, iban a buscar la forma de, este, pues quitar esa ambición sin sentido. Y en lugar de estar ganando el cuádruple de, vamos, por el cobro de la energía, pues a lo mejor quizás ser inteligentes, patrióticos, humanistas, y decir, bueno, como empresas multimillonarias nada más, vamos a ganar ahora la mitad, pero vamos a ayudar a la ciudadanía de nuestro país, vamos a, obviamente no lo hicieron. Y ahí está este capitalismo salvaje que exhibe el individualismo y el nacionalismo falso que nos, este, quisieron vender, del mundo entre comillas desarrollado. Igualmente en Estados Unidos, ahí están las empresas, las empresas de gasolina, este, las exportadoras de petróleo, principalmente las que están en Alaska y en Texas. ¿Qué hicieron? Pues hicieron lo mismo, subieron los precios exorbitantes y le dieron la espalda a Biden legionario. Nosotros no nos interesa el bienestar común, sino la utilidad y como está caro, vamos a aprovechar y vamos a comprar los precios. Lo mismo hicieron los de la OPEP, etc. Entonces, pues eso exhibió la realidad del mundo, ¿verdad? Donde, pues, algunos pocos se aprovechan de la mayoría y sacan, este, tajada de cualquier situación complicada para la mayoría de la población que está viviendo una hiperinflación. ¿Qué tiene que ver todo esto con WIC, con las Guacamaya Leaks? Pues que es muy probable que las empresas, por ejemplo, de la gigante de BlackRock, donde hay muchísimo dinero invertido en, pues sí, en proyectos de energía en América del Norte, pues están detrás de esos ataques porque no quieren la reforma energética de, este, Andrés Manuel. ¿Por qué no la quieren? Pues obviamente porque tienen que tener cautivos a todos los consumidores posibles. Puede llegar al invierno, pueden, pueden hacer lo que se les dé la gana, chantajeando con el corte de suministro de energía. ¿Y es lo que está generando en los países, entre comillas, desarrollados? Pues el caos porque a las empresas les vale un cacahuate. Les dicen, a mí no me interesa que se te vuelque todo el gobierno, toda la gente en las calles, yo les voy a cobrar lo que no les dé la gana, porque yo tengo. Esa es la gran diferencia entre el sector público y el privado. De ahí que hay determinados, este, componentes, o determinados sectores, que además vienen estratégicos, que todos los países debiesen de tener, este, bajo el monopolio legítimo del Estado. ¿Cuáles son? El sector energético, lo que viene siendo el agua, la seguridad pública, este, la seguridad alimenticia y posiblemente también la, la parte de las infraestructuras y el, este, la educación. Y obviamente lo, lo que vienen siendo los procesos democráticos. Son sectores estratégicos y si los reducimos, pues tiene que ver el sector energético, alimenticio y el de la seguridad. Si esos tres, esa trigonometría operativa, axiomática, institucional, gubernamental, está a cargo del Estado, va a tener mejores resultados que si está a cargo de los privados, porque su finalidad va a ser el bien común y la finalidad de los otros es la utilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los de Guacamaya? Pues los contrató a alguien así de simple. Pudo haber sido BlackRock, pudo haber sido cualquier, está, conglomerado mundial poderosísimo, que es donde hay inversionistas chinos, ingleses, estadounidenses y de dos lados, para presionar al gobierno que le tocas a la mano en lo de la reforma energética. Esa es mi hipótesis. Están presionando, ¿por qué? Porque México, pues está haciendo un negocio, o sea, como país, México, este, le está yendo mejor y está demostrando que están equivocados esos que buscan privatizar y obviamente no quieren eso, no quieren que se den cuenta de ese modelo. Francia ya lo hizo, nacionalizó su industria eléctrica, imagínense nada más. Ah, pero de eso no dice nada, no sale en la televisión, no es tendencia en internet, en redes sociales, ni TikTok, ni nada, ¿verdad? Obviamente, pues ¿por qué? No quieren que los demás hagan lo mismo. Entonces, esa es la principal línea que lo personal veo, que este famoso grupo que, anónimo y que, etcétera, no, 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 están patrocinados, por favor, o sea, no nos hagamos tontos. Estos tienen intereses, se escudan en organizaciones, este, para gubernamentales, este, también sin fines de lucro, sin fines de lucro, perdón, ONGs o un grupo de personas rebeldes y nos pintan eso, pero no es cierto, son grupos altamente calificados e instruidos y pagados por, pues ya saben, ¿por quiénes? Por la gente del país de las barras y las estrellas o por gente de, pues de las empresas que tienen intereses económicos que se les están tocando, porque prefieren seguir multiplicando su riqueza de manera, este, exorbitante y enfermiza, ya son ricos, ya no necesitan más, pero quieren seguir teniendo más, a costa de, obviamente, de la población. Si por ellos fuera, ya habían privatizado el agua, la luz del sol y hasta todo lo que se les ocurra, ya hubieran desaparecido el Estado, hubieran, este, llegado un, ese, no sé, una sociedad totalmente controlada, ¿no? Y explotada. Que vamos, no estamos muy lejos de eso también, hay que decir la verdad, pero con todo el cochinario y con todas las fallas y con todas las cuestiones que se tienen que perfeccionar dentro de lo que vienen siendo los Estados-Nación, mil millones de veces preferible que existe un monopolio del Estado a que existe un monopolio del sector privado. Orgáis y agárrense. El principal, este, precepto, la principal enmienda, la razón de ser de las empresas es la utilidad a pesar y con todo sacrificio. Vamos, su objetivo es obtener la renta, la ganancia, aunque se pisotee a la población y se lleve al planeta entre los pies. El Estado, su objetivo es el bienestar común. Ustedes me van a decir, ah, no, pero es que el Estado, sí, sí, una cosa es lo que hagan los gobernantes en contra de lo que vienen en los preceptos constitucionales, pero eso es muy importante, el Estado no está diseñado para lo otro. Lean las constituciones de sus países y van a ver que el precepto del cual emana toda la idea de Estado-Nación, donde incluye población, territorio y poder, se basa en el bien común. Y lean la constitución, de todas las empresas, si se basa en la utilidad. Entonces no va a existir una empresa que ande buscando el bien común y regalando, porque eso no es su propósito, ni axiológico, ni axiomático, ni jurídico. Y el Estado, sí, que lo usen de manera ilegal, pero otras cosas es diferente. Pero sigue teniendo en su axiología el bien común. Hasta aquí les dejo este video. No se crean que son cosas accidentales y que nada más pasó porque sí. Todo esto tiene que ver con la geopolítica. Y esos ataques cibernáticos, no es cierto eso de un antivirus, por favor. No sé, esto es lo más rígico de lo que hemos escuchado porque no tienen un antivirus en las computadoras, ¿verdad? De la defensa nacional. No, no es eso. Créanme que no es eso. Yo no sé a quién se le ocurrió. Tuvo que haber el uso de alta tecnología, de alta tecnología militar, o simplemente gente que compraron, amenazaron, lo que ustedes quieran, dentro de la misma institución que atacaron para obtener esa información. Vamos, si han hackeado al Pentágol y al FBI, ¿qué lo han hackeado? Pues ellos mismos, con intereses para justificar aumentos de presupuesto, para justificar o presionar la aprobación de determinadas normas, etc. Que no les digan, que no les cuenten porque seguro les mienten. No le hagan caso a esa publicidad, a esa propaganda. El uso de la tecnología, de vaca mayas y del hacking, es totalmente controlado por grandes intereses económicos, políticos y de poder, relacionados totalmente al mercantilismo. Así les dejamos, bibliotecnesos y bibliotecnesas. Esperamos que les haya gustado este video. Es jueves, de geopolítica, geotecnología y tecnogeopolítica. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!